qué pasa bien te comenzó a hacer un novio de fiesta en el vídeo de hoy vamos a estar viendo lo que nos trajo la actualización de chico la no sé hablar no sé hablar que mongolico soy ya cabrón hable bien vale chicos ya tenemos aquí la actualización está bastante bien ver este fondo este traje está bonito me gusta me gusta bastante esperemos que salga ya casi se viene el aniversario de garena chicos de garenita a ver qué nos trae la actualización como podemos ver un nuevo inicio vale el nuevo pase nueva versión hoy dale descuento de motes armas que nos van a regalar plan verlo ay mira colaboración con la casa de papel chicos esto está interesante para hasta septiembre no te lo crea hasta septiembre no lo chequeando pero lo no encontraba vean acá hay alta resolución chicos me da miedo espicharle porque de pronto estaría mi celular pero vamos a correr el riesgo porque somos hombres de negocios somos hombres de negocios ya vamos a correr el riesgo no hay personaje no hay nada vale chicos no hay algo que lo irán sacando al transcurso del día aquí queda bueno casi como que organizaron las cosas los iconos ahora están abajo y arriba salen las armas primero emotes mochilas vale vale acabo un reajuste de orden vale dale para caídas balers y colos y los pines vale 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 creo que ya eso es todo a ver qué más hay para revisar si creo que a transcurso a el pase de elite venga acá están regalando todavía los diamantes porque creo que regalaban 100 diamantes y no los reclame creo si creo que lo o no sé la verdad vale tratada por ordenar que están dando acá recompensa exclusiva por por ordenar la máscara de olí de olí pues se ve bien lo va a comprar tratatatatán si yo creo que la copa chicos me di cuenta recompensas élites vale la pena sigamos de uno vale tratatatatá vale vale greg creo que no hay nada más por hacer el pase se acaba cual el viernes no vale reclamamos esto reclamamos acá esto dominguero a vale sale acá la nueva función de los que te están limitando si son amigos o no está bien está bastante bien acá vean esto de máscaras que será maquillaje pretermina es como maquillaje vea pues vea pues creo que es por lo de la nueva skin creo vean acá está bien pero déjenme me quito este traje para que se vea mejor a ver un descredizado o algo así que no tenga pañoleta a ver a ver dónde está acá esto un chico se ve bien está bien la skin no está tal mal ay venga los polébulos en chaqueta heroico que estas cubren chaleco chicos ahí le informó cubren chaleco ahora esta me gusta harto vamos a ver si o nos cambiamos el pantalón si a ver uno bien chivita vamos a ver si yo creo si o no se si chicos nos vamos así creo que no hay nada más el resto lo irá implementando a medida que pase la semana por acá luego nada normal vale vale chicos si creo que eso no era eso a ver que va a pasar al transcurso de la semana como vieron ya hay garena confirmó su su que su colaboración con la casa de papel va a estar genial ojalá y ya quiero que salgan todas las skins todo lo que se viene chicos para gastar todo mi dinero siempre se trata de dinero spider man bueno por último lo que vamos a probar sería la nueva arma la auge que está por acá chicos y acá en duelo de escuadra chicos la verdad es que no tengo mucho tiempo de jugar una partida en en clasificatoria no creo que esté ahí en clásico pues no me da el tiempo entonces estas son rapiditas y puedo hacer acá bastantes cosas y a ver si la probamos rápido vamos a reventar con esta usp a nuestros g18 perdón perdonenme hago usp ya ni sé qué arma es a ver a ver a ver a ver a ver dónde está la gente uy acá viene uno a ver 55 le quitamos otro 50 uff papi papi quiénes somos quiénes somos pobre hombre cabe recalcar chicos que esto es vuelo de escuadra es fácil o sea el normalito porque clasificatoria no sirve tampoco entonces no sé vale un caesazo ahí uy acá está uff buenísima lo que estamos es reventando chicos a ver a ver acá este a 0 tumbaron y dónde está el otro no lo veo cuál es ya ganamos no queda uno dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está mátelo mi equipo acá está uy buena 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 las gret bueno a ver si nos podemos comprarla a UG por favor uh vale esto está bueno sale nueva animación ahí vale vale bastante bien obviamente a UG y ya creo que hacíamos bien con casquita vale se supone que es un rifle de asalto de larga pero según lo entiendo también sirve de corta creo si estoy mal comentenme no sé manco de mierda algo así vale vamos por acá quiero ver cómo revienta porque pues yo la verdad de lejos creo que es mi fuerte para pepear soy malísimo pero vamos a ver de cerca uy acá hay uno a ver uy le levantamos mira para el piso uno ay no no maricalo no compré paredes no ay gracias amiga gracias por curarme eres la mejor eres la mejor amiga pofa uy acá están todos acá están us que cabeza sometimos a ver a ver a ver a ver piso uno piso uno piso uno mi gente piso uno pero acá me viene uno por izquierda creo no te lo creo este es mi don mi maldición vale chicos les corté las dos partiditas en las que perdimos y eso para no hacer tan largo el vídeo y igual no tenía la auge que es el objetivo es probarla a ver que tal está la verdad quita bastante daño o sea me sorprende todo el daño que quita jugar solo con la auge pero si pega durísimo pega durísimo y siento que es precisa se mueven a cadencia vamos 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 con toda vamos como vamos todos allá vamos a la hora de tu una sola mañana a donde vamos a ver a ver uy acaba uy buenísima ciento de tenta quita la cabeza chicos está buena está buena y a pecho le quita de treinta y uno veintiocho que está bastante bien vale mi equipo ya tumbó a todos vale no estoy haciendo nada mi equipo es una maravilla rematamos a ese y donde está el otro donde está el otro donde estás donde estás no sé el sábado salí no sé donde está no sé no sé no sé no sé donde está vale chicos que se hizo el último solo falta uno y no tengo ni idea donde encontrarlo a ver está acá atrás y si me dio punto rojo ay aquí estás al fin te atrapé esponja aquí estás escondidito a ver a ver a ver chicos la verdad siento que es un poco difícil alzar mira así sin apuntar apuntando es súper fácil pero apunte o sea con mirita así normal no he podido alzar mira bien igual de pronto es por lo que soy manco ¿no? vale nos falta solo una partida para ganar chicos una y ganamos esta baila la verdad si me gustó o sea para distancias lejanas está buenísima y quita mucho mucho obviamente que en el meta ahorita pues hay armas mejores por ejemplo está la m14 la xm8 vengan a ver a ver a ver uy no le pude alza mira 170 así vieron la distancia le quitamos la 19-21 está bien está bien está bien pero como les digo ahorita la más fuerte yo creo que es la m14 pronto les voy a hacer un videíto chicos con la el arma que sale en los aires la m240 algo creo que es que es que le hicieron mejor así está cheta entonces toca ir a probarla toca probarla a ver qué y nada a ver si ganamos esta partidita dónde están los últimos dónde están dónde están a ver lo escucho por acá a ver a ver a ver a ver a ver a ver creo que están acá arriba de esta plataforma uff efectivamente pero esto qué los aquí campeándolos vi no les pude lanzar nada a ver una granada vale mal otra vale malísimo somos malos lanzando granadas uy tomamos a uno tomamos a uno a ver 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 rompete para ahí ah ya se murió vale perdimos ahí nuestras balas pero bien bien vale quedan dos no más quedan dos a ver uy está acá uno acá hay uno a ver a ver a ver uy está laguadísimo uff cabezazo cabezazo 170 bien chicos bien uy ojo 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 a ver ajá le vale la cabeza y se corrió justico creo que ya ganamos chicos vale el arma me gustó está bastante bien esperar que lo implementen en clasificatoria la verdad no sé si lo implementaron us se vieron la animación del bulla está bien pero está bien chicos comentenme que les pareció la nueva actualización que les pareció la nueva arma como van de hackers lo que han jugado se han encontrado hackers si o no y pues nada chicos este ha sido el videito de hoy gracias por por verlo y no olviden suscribirse dejar tu like y gracias por todo el apoyo igual estaremos con más viejito esta semanita chicos mañana vamos a probar otra armita que también está súper chetada vamos a ver que sale en la agenda semanal y todo eso entonces no se pierdan acá contenido chicos vamos a aprender a alzar mira todo entonces gracias por todo el apoyo los quiero y un saludito hasta la próxima bye bye